Celebrities Ay va que chorrazo Ay EQUISO Hola Soy Adrian Kevin EQUISO Pero me llaman EQUISO EQUISO Y como podéis ver, soy uno de los aficionados a los ordenadores, el arte, y todo ese tipo de cosas que hacen nuestra vida mucho más feliz. Me gusta la cerveza. Bueno, aquí tenéis mi compañero inseparable, que aquí tiene una mazanica detrás. Mira, mira, una mazana. Su nombre es Max. Bueno, en realidad es, y Max, creo, creo. Pero lo podéis llamar Max, Max, Palomito, o como quiera. A diferencia de otro tipo de ordenadores que no voy a mencionar ahora, por razones de copyright y demás, esto está bien, y el otro es una mierda. Macintosh. Yo, 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 yo antes hacía Kyoko Shintai. Que es una cosa así, un Sarma Soyama, pero bueno, yo ya llegué a Valencia y ahora me dedico al Wintun, que es un arte marciel. Adoradme, adorad a vuestro Dios, X-O, jajajaja, oh sí, jajajaja. ¡Aquí está! Pero especial, ¿no? Porque no se puede, no necesita fuerza para ejercerla, vamos. Un arte más tía que la crearon tías. Ahora, amigos, vamos a aprender con el quiso, como se hace el Wintun, paso por paso, stepa y stepa. Poner una pose correcta, contraer el ano. Tenemos que ajustar las piernas, que se hacen poniéndolas en posición así, como los patos, y dejando las rodillicas, no tensas, vamos. Y poner la espalda recta. Aprovechar cualquier impulso de energía para pegarla al otro. Aprovechar su energía, o sea, como yo no tengo mi energía, porque soy un mierda seca. Aprovecho la del rival. Y en eso básicamente consiste el arte del Wintun. Juego a la Wii. La mejor consola de todas. La única de nueva generación. ¡Ahí va la hostia! Personalmente, a mí me gusta mucho el Zelda. ¡Hostia puta, voy a morzar ahí! Una buena Wintun casa, siempre es una buena compra. Pues, no vivo solo, vivo con una gente que se hace llamar a mis compañeros de piso. Tú no te creas que yo sé ni quién son, ¿eh? Yo, usualmente, estoy con mi pipa siempre en la boneta. ¡Equilo! Como podéis ver, soy un gran aficionado al... ¡Tabajo! ¡Equizo! ¡Equizo! Soy un artista feliz. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaaah! ¡Aaaaaah! Gracias por ver el video.